Muy buenas noches, con la venia de la mesa directiva. Fiscal, me gustaría hacerle tres preguntas. En primer lugar, el 11 de enero de 2022 se publicó en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo el presupuesto que se asignó en el 2019, que era superior a 737 millones de pesos. En el 2020, superior a 872 millones de pesos. En el 2021, superior a 942 millones de pesos. Y para este año, es aproximadamente de mil millones de pesos. Eso en relación a la falta de presupuesto. Ha sido ascendente en los últimos cuatro años, por lo menos en números, y publicado en el periódico oficial. Ahora bien, la primera sería, bueno, de conformidad con los datos que esa fiscalía presentó en la mesa de seguridad, manifiesta que en 2021 se integraron 45.485 carpetas de investigación. Se integraron. Y solo se lograron 1.169 vinculaciones. Esto representa un 2.5 de las carpetas integradas. Pero lo que es alarmante es que solamente 431 de ellas llegaron a la sentencia condenatoria. Es decir, el 0.9% de efectividad en relación con la integración. La primera pregunta sería, ¿cuál considera usted que es la fuente de este fallo sistemático para la falta de eficacia en la integración de las carpetas? La segunda, de acuerdo con las redes de víctimas y en particular desaparecidos, las cifras oficiales arrojan un total de 1.275 personas desaparecidas durante la administración anterior, de las cuales 664 ya han sido localizadas. Sin embargo, el colectivo Verdad, Memoria y Justicia arroja una cifra de 2.933 personas desaparecidas en ese mismo periodo. Y esto lo fundan en cédulas oficiales también de la misma institución. ¿Qué razón, es la segunda pregunta, ¿qué razón puede darle usted de primera voz a las madres, padres y familiares de esos desaparecidos que tampoco se encuentran ya en las cifras oficiales de la Fiscalía? Y tercero, el día 20 de octubre, la gobernadora constitucional del Estado, en este mismo recinto, manifestó, al lado del secretario de Gobernación, manifestó lo siguiente, abro comillas, el 70% de las y los quintanarroenses percibe corrupción en el Ministerio Público, cierro comillas. La pregunta sería, ¿cómo califica usted su gestión al frente de esta institución en los años que ha estado? Es cuanto, muchas gracias. Con su permiso. Bueno, en cuanto a su primera pregunta, le puedo responder. Dentro de los fines del sistema penal acusatorio, está buscar una nueva racionalidad para la ejecución de la pena. Es decir, no llegar a la sentencia. Tenemos soluciones alternas o terminación anticipada. Mire, no toda denuncia es un delito, y eso lo sabemos. Hay que armar una teoría del caso para poder llegar ante un juez de control e imputar a una persona. Y dentro de esas carpetas, 45 mil carpetas de investigación que se denuncian, tenemos, por ejemplo, algunas situaciones que el Código Nacional nos permite, la abstención de investigar, aparte de que algunas conductas denunciadas no son constitutivas de delito. Pero también tenemos algo, un problema grave. Mire, la amenaza es el quinto delito más denunciado. Tenemos tres mil o cuatro mil carpetas promedio de amenazas. Y, en este caso, el tipo penal que señala el delito de amenaza, requiere la reiteración o más de dos amenazas para que sea un delito. Entonces, nosotros no podemos decirle a la víctima, venga por una segunda vez a que lo amenacen para que yo pueda ir al juez a imputar a la persona que lo está amenazando. Tenemos que atenderla, tenemos que darle medidas de protección. Y ahí es donde yo pido a esta legislatura tratar de modificar ese tipo penal, ese artículo. Y todas esas causas podemos enumerar muchas, que es lo que impide que una denuncia pueda ser constitutiva de delito. Pero también, una vez, siendo con apariencia delito esa denuncia, entonces también hay soluciones alternas. Está la justicia alternativa. Muchas personas en delitos patrimoniales, y ahí vimos las cifras, se han recuperado 60 millones de pesos aproximadamente. Casi mil, mil acuerdos reparatorios tenemos, porque mucha gente se va a ir. Entonces, eso no va a llegar a sentencia. Tenemos suspensiones condicionales a proceso. También es un número importante que tampoco va a llegar a sentencia. Tenemos también el procedimiento abreviado, que tampoco va a llegar a una sentencia. Y así tenemos muchas alternativas, que precisamente el sistema penal acusatorio está diseñado para que se repare el daño y para que no se saturen las cárceles con sentencias y tener muchas personas adentro. Además está la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Admite siete formas u ocho para que las personas que estén privadas de la libertad puedan obtenerla. Entonces, yo creo que debemos de comparar las vinculaciones con sentencias para poder hacer una medición de la eficacia de los presimientos penales y de las destrezas litigiosas de cada Ministerio Público de la Fiscalía. Actualmente tenemos mil trescientas vinculaciones y tenemos cerca de mil audiencias solicitadas al tribunal para formular imputación. Tenemos un embudo ahí que no podemos pasar. Y eso a reserva de que en esos seis meses que nos dé la investigación complementaria al juez o la prórroga de dos meses más, no haya una solución alterna de la víctima, un arreglo con su agresor o algo así. Entonces, ya pasaremos a la etapa de acusación y ahí entonces podremos ya poder determinar que eso sí puede ir a una sentencia. Entonces, son muchas las situaciones, las vertientes que impiden que llegue a eso. Este estudio lo hace el INEGI, pero está más basado, yo creo que hay que darle otra lectura, diputado, con todo respeto, porque el sistema penal acusatorio no está diseñado para medir denuncias y sentencias. Vamos a salir muy mal todos los números, todas las fiscalías, la Fiscalía General y todas las del Estado, de los Estados, si seguimos con esa medición. Pero si vemos todas las soluciones alternas, todo lo que está, va a cambiar los números. Si hay rezago, si hay una cantidad de rezago. Yo cuando recibí en 2018, recibí 110 mil carpetas de rezago. Imagínense, 45 mil en cuatro años, son 120 mil carpetas, más o menos, las que se han tramitado. En este momento hay 110 mil carpetas de investigación en trámite. Hemos abatido el rezago, pero no podemos, los ganan a veces todo el procedimiento, la cantidad de trabajo. Se inician 140 carpetas diarias. Entonces, es un trabajo muy complicado. Además, déjeme decirle que tenemos otro problema. La plantilla de la Fiscalía está conformada por mil ochocientos veinte servidoras y servidores públicos. Pero esa plantilla se comparte con la Fiscalía Anticorrupción. Se comparte con el órgano interno de control. Se comparte con Justicia Alternativa. Se comparte con el Centro de Justicia para Mujeres. No todos están trabajando las carpetas. Nuestro personal se está disponiendo para otras áreas y cada vez la Fiscalía tiene más áreas de responsabilidad. Tenemos cerca de 15 Fiscalías especializadas. Secuestros, trata, busca de personas sexuales, de violencia de género, donde son especializados y ellos no pueden conocer otras carpetas más que de ese tema. Porque están certificados en su mayoría y no certificados por nosotros, sino por las instancias federales. Entonces, nosotros no podemos distraer un elemento de secuestros para que investigue un delito sexual o investigue otra cosa. Otro dato importante y relevante que me parece importante mencionar es los hechos de tránsito. Se están siendo investigados por la Fiscalía. ¿Qué hace una Fiscalía investigando hechos de tránsito? Muchas Fiscalías de las otras entidades, los conocen los jueces cívicos. Ellos conocen ese delito. El delito de daño en propiedad es el tercero más denunciado en el Estado. Tenemos una carga enorme de carpetas de investigación relacionadas con hechos de tránsito. Yo me pregunto, ¿qué hace un policía de investigación investigando un hecho de tránsito? Cuando deberíamos estar investigando homicidios, deberíamos estar investigando trata a personas, deberíamos estar investigando delitos de alto impacto que en verdad lastiman a la sociedad. Esa otra propuesta ya la hice en otras legislaturas, pero ojalá la retomen y puedan ayudarnos con eso. Todas esas cargas que nos van quitando nos van a hacer más eficaces y vamos a optimizar los recursos para investigar lo que verdaderamente lastima a la sociedad. Creo que al tema de corrupción, miren, no hay suficiente personal para investigar a cada agente del Ministerio Público, cada policía o cada perito que pueda realizar un acto de corrupción. Pero sí le puedo asegurar que no hay una red de protección hacia arriba. Solo les pido que denuncien. Cuando alguien de ustedes me llame, me están pidiendo dinero, te pido que denuncies. Es que tiene miedo la persona, es que eso está bien, pero si no entramos, si no somos corresponsables como sociedad, ¿cómo yo voy a poder sancionar a una servidora o a un servidor público si no tengo la denuncia? Esos son los problemas con los que nos encontramos. Y tenga la seguridad que en temas de corrupción, ya platicaba ahorita en la respuesta con la diputada, que estamos por firmar ese convenio. Tenemos también al Observatorio Ciudadano, tenemos a la Mesa de Seguridad y Justicia, la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, también nos está observando. Con ustedes llega mucha gente a denunciar corrupción. Me hablan, yo les digo, presenta la denuncia. Y si entonces no pasa nada, entonces sí, me reclaman. Pero yo no puedo actuar si no hay una denuncia. Muchas gracias. 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 Gracias.